Hola a todas y bienvenidas. La vida no es fácil, pero tu peinado sí que puede serlo. En este video te voy a mostrar unos truquitos para hacer trampas con trenzas. Bienvenidas. Para nuestra primer trampa en trenzas, vamos a hacer unas colitas. Esta trenza la puedes hacer de muchas formas. Te voy a presentar esta opción, que es una trenza a cada lado. Si tú quieres hacer las trenzas holandesas, pero no puedes hacerlas, esta es una excelente opción haciendo esta trenza con un poquito de trampa. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer algo muy, muy básico. Cuando en simulación de trenza se trata, los enrolladitos salen muy bien. Así que te dejo esta opción, que es una de mis favoritas y es la más fácil. Y ahora vamos a hacer la famosa trenza con nudos. Para comenzar, vamos a sacar un mechón y lo vamos a ajustar muy bien con un ganchito. Es de aquí donde va a depender el resto de nuestra trenza. Y ahora simplemente damos un leve giro y agarramos el mechón. Lo sacamos y nuevamente un leve giro. Y de esta manera y con este método, vamos a hacer y nos queda esta hermosa trenza. Ahora vamos a dividir en dos partes este lado del cabello. Acá arriba vamos a hacer una trencita de tres cabos y abajo vamos a colocar un mulito. Pero también le vamos a dar vuelta hacia adentro y por acá vamos a pasar la trencita. Y listo, esto mismo vamos a hacer al otro lado. Vamos a hacer otro estilo de trenza utilizando gomitas. Vamos a hacer dos colitas y la primera la dividimos en dos partes. Pasamos por el medio la segunda colita y amarramos la primer colita por debajo. Ahora bajamos la colita que subimos y le damos volumen en esta parte. Y listo, este es todo el método que vamos a practicar dependiendo el largo de nuestra trenza. Y listo, este es todo el método que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo chicas, estos fueron nada más unos ejemplos de las trenzas que podemos hacer utilizando un poquito de trampa. Así que si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte. Y si te gustó este tipo de video también déjamelo saber en los comentarios y yo hago una segunda parte. Bueno que segunda parte de este video ya hay uno, dos, con este son tres. Así que déjame saber en los comentarios si es que quieres la siguiente parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!